Ambos han costado alrededor de 80 millones de euros Y ambos llevan 6 goles en liga Pero, ¿quién es mejor? ¿Lukaku o Morata? Vaya gallo, he tenido nada más comenzar este nuevo vídeo Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal Ya estoy aquí después de una semana mala En la que parecía que me recuperaba, pero luego no Bueno, estoy en la fase final Todavía me notaréis un poco gangosa, pero ya estamos aquí Esta semana va a haber 3 vídeos porque hay martes y miércoles Champions Y habrá un vídeo el jueves Pero en el vídeo de hoy vamos a analizar a dos jugadores de la Premier Como he dicho, dos delanteros que están llamando mucho la atención En este inicio de competición Morata pertenece al Chelsea, costó 80 millones de euros Y Lukaku pertenece al Manchester United y les costó 85 millones de euros Son dos delanteros que tienen similitudes y a la vez diferencias Que van a pelear hasta el final por la Premier, por la competición ligera en Inglaterra Y que además también se espera que lleguen muy lejos en Champions Incluso a la final, eso es todavía más complicado Y si a mí me preguntan entre Morata y Lukaku con quién me quedo La respuesta siempre será muy clara y a favor del delantero español Ambos tienen velocidad, hacen vergadura, saben moverse muy bien por toda la zona de peligro de su ataque Tienen mucho gol, pero creo que Morata, por ejemplo, en espacios reducidos Cuando el rival se encierra y tiene que ser su equipo El Chelsea o el Manchester United En este caso el Chelsea, el que lleve el peso del partido Creo que Morata en espacios reducidos sabe incluso pelear mejor su demarcación Ya que ha jugado en España, por ejemplo Y con la selección española Con ese estilo de juego tan peculiar que tiene Además Morata ha triunfado tanto en la Juventus como en el Real Madrid Dos de los equipos más punteros de la historia Más importantes de la historia Y Lukaku es verdad que ha triunfado Pero en el Everton un equipo que es de una talla menor que Juventus y Real Madrid Por eso creo que Morata es mejor si me preguntáis En cuanto a lo que puedan hacer este año sus equipos en la Premier Creo que son dos futbolistas que se adaptan muy bien Tanto a la competición como a sus equipos Es verdad que Lukaku conoce mucho más la Premier Porque Morata acaba de llegar Pero como digo el español lleva 6 goles en los primeros partidos En este inicio de liga Igual a Lukaku que también lleva 6 goles Pero el belga conoce mucho mejor la competición Creo que ambos pueden estar arriba continuamente En la pelea por el Pichichi entre ellos dos Porque ambos equipos tienen jugadores de segunda línea Que pueden aportar de mucho gol a los delanteros Ya sea en el último pase para dejarle solo delante del portero O incluso en el área rival cuando la jugada ya se ha decidido Así que tengo bastantes dudas de entre los dos Quién puede llegar a ser el Pichichi También está Kane Que en el Tottenham es uno de los máximos goleadores Y siempre en las últimas temporadas está peleando Por convertirse en el Pichichi Además creo que se adaptan muy bien a estos dos equipos Porque tanto el Manchester United como el Chelsea En principio se les pide que lleven el peso del partido Que tengan más la pelota Pero también son dos equipos que se sienten muy cómodos Sin la pelota Jugando al contraataque Jugando un juego muy directo Y ahí tanto Lukaku como Morata Pueden ser muy efectivos Los dos se sienten muy cómodos Jugando a la carrera, al espacio Con muchos huecos arriba Sobre todo especialmente Lukaku Ya digo que Lukaku en espacios reducidos Puede sufrir un poquito más Pero el Manchester United también está hecho para correr Y ahí como digo Lukaku en transición ofensiva Que además es un jugador que suele caer a banda derecha Saber moverse bien por el frente del ataque Puede ser un jugador letal Más incluso que Morata Aunque ya digo que el delantero español También con espacios se siente muy cómodo También me gusta más Morata Porque me gustan más los delanteros Que trabajan más para el equipo Y creo que Lukaku puede ser más como una isla Que es verdad que luego igual Le llegan tres oportunidades y marcan las tres Pero Morata creo que también puede aportar Ese más trabajo de sus compañeros Venir a recibir Combinar mucho más con sus compañeros Porque creo que en el juego de pies O incluso en las jugadas individuales De cara a puerta Morata tiene una calidad superior a Lukaku No sé qué pensaréis vosotros Yo así lo veo Por eso también creo que Morata está Un poco por encima de Lukaku Básicamente por todo esto Por su estilo de juego Por las características propias Creo que tanto el Chelsea como el Manchester United Han acertado en fichar a Morata y a Lukaku Obviamente los equipos compran jugadores Que encajan con el perfil que están buscando Si no, no tendría sentido las compras Pero insisto Creo que tanto el Chelsea como el Manchester United Pese a que han perdido piezas importantes Como Diego Costa o como Rooney Ha vuelto Ibrahimovic Pero habrá que ver en qué estado vuelve Después de recuperarse de la rodilla Creo que son dos equipos Que han aumentado su nivel ofensivo Su capacidad ofensiva este año Con estos dos jugadores Como habéis visto Yo me sigo quedando con Morata Con Lukaku siempre tengo un amor-odio Porque es un futbolista que me gusta Y que esta temporada sobre todo está demostrando Me está callando la boca Para que nos entendamos todos Pero siempre me deja como un sabor amargo Y no termina de convencerme del todo ¿Vosotros qué pensáis? ¿Quién será el pichichi de esta Premier League? Si Lukaku o Morata También podéis dar otras opciones Yo creo que va a estar entre esos dos Pero bueno, también he nombrado antes a Kane del Tottenham Que siempre está metido en la pelea Así que ahora os toca a vosotros Dejarme en los comentarios abajo Quien creéis que va a ganar Que va a ser el máximo goleador de su equipo Este año en la Premier League Si creéis que me confundo Si creéis que me dejo a alguien muy importante Y hay que nombrarlo Que puede ser Y nada, esto es todo Que quería destacar a estos dos jugadores Que también han empezado en sus equipos Morata con la cabeza no falla una Y Lukaku también los ha marcado de todos los colores Así que queda mucha competición Pero han empezado muy bien Como digo, debatimos en los comentarios Os dejo por aquí mi carita Y nos vemos en los siguientes ¡Chao!